1. Elementos de la División de Seguridad Regional atendieron la caída de un globo estratosférico para llevar a cabo un cabo. Un cabo, un cabo, un cabo, un cabo, un cabo, un cabo, una cabo, una internet a las comunidades rurales. El hallazgo se suscitó en el campo ejidos del municipio de Yonacatepec, terreno colindante con la localidad de Atotonilco, lugar donde se encuentra la Policía Federal. En la zona de los elementos federales indagaron sobre la procedencia del artefacto, resultado de la inspección, efectivos de la Policía Federal, las instrucciones para su manejo. No hay ningún peligro para la población. Pero también debe ser manejado con precauciones para evitar el tipo de lesión. Bajo este escenario, la Policía Federal tomó las medidas correspondientes a los datos sobre la localización del artículo. ¡Gracias!